Ex senador uribista arremetió contra Gustavo Petro tras insultos en sus redes sociales. Uno se respeta a sí mismo. Carlos Felipe Mejía, que hizo parte del Congreso de la República, aprovechó sus redes sociales para lanzar duros señalamientos contra el presidente, que exató una polémica por replicar gruesos calificativos en su cuenta de X. Las publicaciones en redes sociales del presidente de la República, Gustavo Petro, han sido motivo de fuertes polémicas en las redes sociales, en especial en la que replicó en su perfil de X ante Twitter un insulto que propidió puro de sus seguidores, en el que cuestionaba cómo se criticaban los deseos de reelección del mandatario, pero se aplaudía si éstos venían del exterior. Aplauden, si la reelección la hace Buchanan, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Donald Trump, Javier Milley. Si la reelección la hace un derechista lo llaman libertad, pero si lo hace un líder de izquierda le llaman dictadura. Mal parido, comentó el usuario, identificado como arroba inti de la O2, en un mensaje que fue compartido por el jefe de Estado en su perfil de X. A los comentarios de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se sumaron los del excongresista Carlos Felipe Mejía, de la misma colectividad que no dudó en enfilar baterías contra el jefe de Estado. Sea responsable, Petro. Al que usted se sienta bodeguero, resentido de izquierda, es hora de asumir su papel de mandatario. Insultar a Colombia de esta manera es cobarde, afirmó Cabalco. A este comentario de la parlamentaria Mejía se sumó con otro duro comentario contra el mandatario, del que dijo que ni siquiera se respeta a sí mismo, al compartir un insulto que, de acuerdo con el excongresista, también lo involucra. Como se preveía, la observación dio pie para comentarios a favor y en contra, toda vez que apuntó hacia el líder de la izquierda en Colombia que ha enviado mensajes ambiguos. No se respeta a sí mismo, no respeta la investidura que tiene y respeta permanentemente la Constitución y la ley. Además, insulta de esta manera ruin y baja a la inmensa mayoría de ciudadanos. Gustavo Petro, usted es una vergüenza, afirmó el ex senador que ocupó un puesto en legislativo entre 2014 y 2022 y que en la actualidad es uno de los pensadores del Centro Democrático.